Hola tinteros, espero que estén súper bien. Antes de iniciar con esta reseña, quiero contarles algo. Resulta que por redes sociales nos han retado. Y ha llegado el momento de demostrar de que estamos hechos los tinteros, porque esto no solo es un reto que me pusieron a mí, sino a todos nosotros. El reto dice, ¿seré capaz de leerme el libro de Eid antes de que salga su película en cines? Quiero recordarles que el libro tiene una extensión de 1.500 páginas. Y por aparte, la película se estrena el 15 de septiembre. Yo, en nombre de todos los tinteros del mundo, decidí aceptar el reto. Y miren que no voy tan mal. ¿Sí? Ya hemos adelantado algo. No es así que ya me lo terminé, pero vamos bien. Crean en mí, crean en nosotros. ¿Y en qué vamos a ser posible sacar este reto adelante? Si ustedes quieren saber cómo me está yendo en este reto, pues pueden seguirme en todas las redes sociales, que ahí estaré alimentando contenido acerca de cómo voy con este libro. Ahora sí, sin más preámbulo, entremos en materia. Hoy es un día aventurero aquí en el tintero porque nuestro segundo libro nos lleva nuevamente al tamar a navegar y a explorar. Julio Verne llega una vez más al tintero de Raquel en esta oportunidad con su obra Un Capitán de 15 años. Sean todos bienvenidos. Dixon es un joven grumete de 15 años que presta sus servicios a bordo de la Pilgrim. Abro paréntesis. Grumete quiere decir que es un joven que quiere ser marinero y ayuda en la tripulación de un barco. Cierro paréntesis. El Capitán Hulk... El Capitán Hulk se interesó en él desde que la conoció y le dio educación y trabajo. Por otro lado, el armador y dueño de la Pilgrim, James Weldon, tiene al joven Dick como su protegido. Todos están seguros de que algún día Dick Sand será un gran capitán. No solamente porque se está educando para eso, sino porque tiene un corazón muy grande y muy bueno. La oportunidad para que el joven Sand demuestre de que está hecho no demora en aparecer. Resulta que la Pilgrim parte un 22 de enero desde Oakland con destino a San Francisco. La tripulación para este viaje está compuesta por el Capitán Hulk, Dick Sand, la señora Weldon y su pequeño hijo Jack, Nan, la ayudante de la señora Weldon, Benedict, el primo entomólogo de la señora Weldon, Negoro, el cocinero y algunos cuantos marineros más. El viaje transcurre tranquilamente, no hay ningún inconveniente, nada de qué preocuparse hasta que de pronto ven ahí volcado en mitad del mar a un navío. Así que deciden ir a investigar. Dentro de este barco volcado encontrarán a un gran perro llamado Dingo y a cinco hombres de raza negra. Llevan a todos estos seres a bordo y cuando ya se han restablecido, estos hombres les cuentan cómo fue el accidente con su barco. Dicen también que no son esclavos, sino hombres libres que se dirigen a América. Los miembros de la Pilgrim los reciben con gusto y ellos, a pesar de no ser marineros, se prestan solicitos para realizar cualquier actividad que sea necesaria a bordo del barco. Todo parece estar tranquilo, todo parece ser armonía, salvo aquellas veces en las que Dingo pierde el control y ataca sin consideración a Negoro. O bueno, al menos lo quiere atacar. De Negoro y su vida poco se sabe, mucho menos de por qué Dingo le tiene tal aberración. Dicen desconfía mucho de Negoro, pero no se atreve a decir nada ya que este hace su trabajo muy bien. Cierto día logran divisar una ballena. El Capitán Hawk y los únicos cinco buenos marineros de la Pilgrim deciden ir a darle casa. El resultado de este cruel intento, un Capitán y cinco marineros muertos. Eso les pasa por ir a molestar a un animal que no le estaba haciendo daño a nadie. Sin Capitán a bordo, ahora Dicen es el encargado de llevar a todos los tripulantes de la Pilgrim sanos y salvos hasta San Francisco, esté o no preparado para hacerlo. ¿Logrará llevar Dicen a todos los tripulantes de la Pilgrim sanos y salvos a San Francisco sin ningún inconveniente? ¿Será Negoro bueno o malo? ¿Podrá Dingo finalmente morder a Negoro para tener esta y más respuestas acerca de este libro? No olviden correr a su PC, a su librería, a su biblioteca más cercanas y leer un Capitán de 15 años. Me imagino que ya vieron mi video acerca de la biografía de Julio Verde. Si todavía no lo han hecho o quieren refrescar su memoria, pues no olviden ir a visitarlo para estar como más ambientados con este libro. Ya que el primo Benedict era un entomólogo consagrado y a mí el tema de los insectos me parece chévere y bastante atractivo, pues vamos a darle un ratito de fama a estos animales. Tranquilos, no se asusten que estos animales no muerden. O bueno, algunos sí. La entomología es la ciencia que se dedica a estudiar a los insectos y forma una especialidad importante dentro de la zoología. Su estudio científico comenzó en el siglo XVI. El señor William Kirby es considerado el padre de esta ciencia. La entomología revisa y analiza la fisiología, la morfología, la bioquímica y la biología de estos animales para así poder clasificarlos. Estos animales son numerosos, constituyen más de la mitad de los seres vivos del planeta y además son viejitos. Lo digo porque según B, llevan más de 400 millones de años poblando el planeta Tierra. Los insectos tienen rasgos en común. Se dividen en tres partes, cabeza, tórax y abdomen. Adicionalmente tienen tres paticas a cada lado, o sea, seis en total. Con este tipo de libros tengo como un problema en especial para dar mi opinión porque no sé cómo hacerlo sin dar un spoiler. Si les contara cada cosa que me gusta del libro, pues básicamente estaría fusilando la historia y no es la idea. Así que iré con precaución y seré lo más práctica posible. Retrocederé unos cuantos años y visitaré a la pequeña Raquel quien nunca había leído un libro de aventura. Por eso cuando cogió de la biblioteca de su papá este libro fue como... De este libro y de la obra de Verne en general me gusta lo inesperado, lo explosivo, lo sorpresivo que son todas estas historias. Me gusta que sus personajes son valientes y aguerridos. Dick San es el típico protagonista al que uno le echa barra porque quiere que todo le salga bien, ya que uno capta como su buen corazón y su espíritu noble. Este libro se diferencia de 20.000 leguas de viaje submarino en que no es tan detallado y como tan lleno de minucias. Si bien nos ambienta muy bien cada situación, no se detienen detalles. Esto es súper bueno porque nos hace la lectura más ágil y nos mantiene así como alertas de la expectativa. Tiene un montón de mensajes positivos y esto me parece súper bueno. ¿Por qué? Porque este libro más que nada está enfocado en niños y adolescentes. Entonces, si un niño o un adolescente va a leer un libro en el que el personaje principal es un joven con el cual se identifica, pues va a captar mucho más fácil estos mensajes. Mi mensaje favorito y el que quiero sacar a colación en esta oportunidad es que muchas veces uno piensa que uno es muy poca cosa o que uno como que no está preparado para afrontar ciertos retos que la vida le pone. Pero uno no tiene que acobardarse frente a esto, sino que tiene que ponerle el pecho a la situación, confiar en lo que uno sabe y más que nada hacer las cosas que uno quiere con todo el amor del mundo. Amo este libro no solamente porque es muy fácil de leer y entretenido, tan así que parece que uno estuviera más viendo una película y no leyendo un libro, sino porque me enseñó a viajar desde casa, porque me enseñó a que el mundo no tiene que intimidarme y porque me enseñó que siempre y cuando yo haga las cosas bien y de corazón, van a salir... Bueno tinteros, esto fue todo. Intenté a más no poder no hacerles ningún spoiler, sino dejarlos con la intriga por aquello de que les había dicho en anteriores videos, que la aventura no es para analizarla, sino para vivirla y pasar horas y horas disfrutándola. No olviden completar el high five del tintero de Raquer, activar campanita, me gusta, comentar, seguirme en redes sociales y compartir este video. Todavía nos queda mucho camino por delante, pero si así fue el inicio, ustedes no se imaginan cómo estará lo que sigue, apenas estamos iniciando. Les envío un abrazo enorme, enorme, enorme y recuerden que la aventura espera por ustedes. Nunca dejen de leer.